¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se han ido a entrar a mi capa! A ver, es que va a suceder aquí. Las encontraré pronto. Hola. Bueno, me he enterado que he encontrado. Vale, vengo a recostar la... ¿Cuántas vamos a hallar en la óptica? ¿Común? ¿Tenés? Hola, buenos días. ¿Me podrías dar cinco libros de los más cientos que tengáis? Por favor. Sí, claro. Busca cinco libros finitos. Vale, Lulia. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta cada libro? Cada libro le cuesta dos euros. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Dos? Dos. Aquí tiene. Gracias. Adiós. Hola, buenos días. Quiero tres libros de los más gordos que tengáis. Busca... Sí, sí. Busca tres libros por dos. Vale, Lulia. ¿Cuánto cuesta cada libro? Cada libro cuesta cinco euros. Toma. Gracias y adiós. Hola, buenos días. Quisiera dos libros de los especiales, por favor. Y cada... Y cada... Busca dos libros especiales. Vale, Lulia. Gracias. ¿Cuánto cuesta cada libro? Cada libro cuesta tres euros. Enseguida. Toma. Gracias y adiós. ¿Cuánto dinero nos hemos gastado en total? Si la librería tenía veinte libros, ¿cuántos libros tiene ahora? Hola, chicas. Ya que hemos ahorrado mil euros, podemos ir a... He planeado hacer un viaje a México. Os espero de una semana de... Os espero ya en mi casa. Vale. Hola, Alba. Hola, ¿nos vamos ya al aeropuerto? Sí. ¿Vale? Vale. Vale, cada una 50 euros. Para no. Dos horas más tarde. Tengo. Dos horas más tarde. Tres. Paso aéreo. En media hora el avión partirá a México. Vale. Treinta minutos más tarde. O sea, hay que ponerle el avión ya. No. Tres. 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 En dos minutos entregamos. Abrochar sin turón. Dos horas más tarde Abrochados los cinturones y sentados Que el avión va a aterrizar El avión aterrizar Señor, ¿cómo podemos llegar a Salud de las Maravillas? En un taxi ¡Taxi! ¿Qué? ¿A dónde te vayas? A Salud de las Maravillas Alonso o piloto Fallos técnicos Venga, vamos a ver ¿Qué hemos llegado? Las 55 euros Es que no me van a empatar Hola, buenas tardes Buenas tardes Queremos una habitación ¿A qué nombre estás reservada? Ana Ana, ¿qué? Roda Vale El número 10247 Por eso está por aquí Vamos al cine Venga, vale Vale La mochila es guía Guía Hola Hola Queremos tres entrados para el cine ¿Cuánto cuesta? Cada una Siete euros Toma ¿Qué película queréis ver? Mascotas Vale Pues tenéis derecho a un paquete de palomitos y a un refresco cada uno ¿Dónde está bajito? El paquete de palomitos cuesta así Bueno, pues invitamos Y tan amable Aquí Para allá Para allá Claro No, la mochila está Qué chula Sí, qué guay No, cabrón Vamos a hacer lo de la cara Para ver cosas Tengo algo Al día siguiente ¿Nos vamos al museo? Vale Hola Queremos tres entradas para el museo Cuesta un diecisiete euros ¿Cuánto dinero hemos gastado en el viaje? ¿Y tendremos que ir al banco para sacar? Si tenemos quinientos euros ¿Me?